Les damos la bienvenida a este bello programa Viva las Tardes con Elaine. Hoy tenemos un programa muy especial porque tiene que ver con la política, con la candidatura y son cosas que en lo personal para mí me inquietan mucho conocer mucho más al respecto. Bueno, tenemos un invitado candidato republicano y él es Frank Polo. Bienvenido Frank, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer estar acá. ¿Cómo estás? Feliz, contenta de tenerte acá y de conversar de temas muy importantes que nos conciernan a todos nosotros aquí en nuestra localidad, en nuestra comunidad y también como afecta a través del mundo entero, de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a comenzar ahora a conocer quién es el candidato republicano Frank Polo. Mira, soy como un saludo a toda la audiencia primero, pero como yo siempre digo, soy tan común como usted, como yo, como como todo, como todo. Soy una persona más del pueblo con sacrificio. He llegado a donde he llegado. Gracias a Dios. Soy una persona muy católica, muy creyente, muy se diría como estábamos comentando hace un ratico cristiano, definitivamente. Y nada, me crié en ese ambiente desde que era muy muchacho. Me crié en Cuba. Nací en Ciego de Ávila en 1972, el 8 de febrero. Y al criarme en Cuba, tuve ciertas experiencias que mucha gente, por este régimen que uno vive en Cuba, ha tenido que vivir y tuve, llegué, llegó un momento en mi vida donde era muy joven y las cosas que vi en el régimen, lo, la, sufrí un poco de persecución porque mi padre quiso viajar a los Estados Unidos y entonces, como una forma de decirle a él, mira, se te queda uno atrás, me arrestaron, me hicieron 10.000 cosas en Cuba y yo decidí escapar de Cuba. En 1994, escapé cuando la crisis de los balseros, escapé en Balsa. Mucha gente me dice, pero ¿era Balsa o era Bote? Era Balsa, era Balsa. Escapamos 10 personas y ahí estuve en Guantánamo, que es donde yo aprendo inglés. Entonces, estuve por 10 meses. Fue una, para mí fue una experiencia muy interesante porque yo creo que eso me enseñó mucho de la vida. Me enseñó también que tenía que prepararme para el futuro y que tenía que hacer algo de esa situación, algo positivo. Y entonces, eso fue lo que traté de hacer en aquel entonces. Y cuando llego a los Estados Unidos, después que me procesan, después de 10 meses en la base naval de Guantánamo, cuando llego a los Estados Unidos, decido empezar el college y ahí entro a estudiar. Estaba estudiando computer science. Fue lo primero que hice, ciencias en computación. Sí, correcto. Y nada, antes de terminar el college, como era lo que me gustaba, yo también pensaba que quería ser abogado. Yo decía, bueno, primero hago esto y después me hago abogado. Y por ciertas cosas de la vida, llegó un momento donde una maestra amiga mía que me quería mucho me dijo, no, mejor enfócate en psicología porque tú eres muy bueno para la psicología y no creo que vayas a llegar a ser abogado porque tu inglés y tienes que, es muy, muy difícil ser abogado. Y yo dije, no, es verdad, a lo mejor ella me tiene cierto aprecio, déjame entonces ubicarme en otra cosa. Y en ese momento salto a hacerme ingeniero de sistemas de Cisco y Microsoft y cosas que son muy, muy, muy extremadamente muy complicadas. Y lo hice. Entonces después tuve una compañía de telecomunicaciones, viajé al mundo como parte del negocio precisamente hasta el mil novecientos, perdón, dos mil trece aproximadamente, que es cuando, perdón, dos mil ocho, que es que empieza a empeorar la situación económica acá en el país, que entonces la compañía empieza a sufrir con la situación económica que había en el país. Y en ese momento yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Cuando dejé la universidad, no acabé mi universidad, las certificaciones son cosas que se vencen. Entonces yo dije, bueno, y las había dejado vencer porque ya tenía mi propio negocio, iba muy bien el negocio. Y yo dije, bueno, ahora voy a hacer lo que siempre he querido ser. Voy a hacerme abogado. Y ya hoy en día estoy ya a una clase de graduarme de ser abogado. Y ha sido más o menos un resumen más o menos de mi vida. Hay mucho más que contar, como Guantánamo tiene muchas cosas que contar. Pero este es un resumen de quién es Fran Polo. Y muchas personas me preguntan, voy acá, ok, ¿y cómo te metes en la política? Esa era mi pregunta. Es casi siempre la próxima. Me adelantaste. Yo sé que ya es casi siempre la pregunta obligada. Y nada, hace un año exactamente, en el 2018, alguien se me acercó y me dijo, mira, una persona que, por cierto, cristiana, que se me acerca y me dice, mira, hay un problema muy grave con las cortes. Las cortes están dividiendo a las familias. Las cortes están separando a las familias. Y están pasando estas cosas. Y me empieza a comentar de algo que ya yo conocía como estoy estudiando leyes y ya lo tenía experiencia con eso. Yo dije, bueno, esto es real. Pero esta persona me dice, nunca has pensado en correr por un cargo político. Y yo me quedé así. Yo dije, definitivamente eso no es para mí. Fue lo primero que pensé. Le dije, no, no, no. Nunca, nunca correría por un cargo político. Me dijo, mira, tú conoces cuál es el problema con las cortes. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que con el conocimiento tuyo de las leyes puedes hacer una diferencia. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, y bueno, ¿cómo es eso? Y entonces él me dijo, no, mira, funciona de esta forma y yo te voy a ayudar por lo menos a darte más o menos la idea de cómo empezar. Yo dije, bueno, lo voy a pensar. Pasaron seis, siete horas y yo dije, lo voy a hacer. Y nada, corrí por la primera vez que, no se dice corrí, mucha gente me dice, no se dice corrí, me postulé, me postulé, me postulé por primera vez para el estado de la Florida por el distrito 116, tres meses antes de que empezara ya de las votaciones, que fue un poco que como no conocía la política, fue un poco, un poco precipitado hacer eso. Entonces, nada, lo hice y nada más pude tocar mil puertas, el tiempo estaba muy, muy, muy escaso, los recursos muy escasos, con tres mil dólares que era lo que tenía, me tiré en la campaña. La otra persona se gastó 135 mil dólares en contra mía. Y de mil puertas que toqué, nada más, habían 48 mil, mil puertas pude tocar. Y con todo y eso, fui capaz de coger el 20% de los votos. Entonces, me di cuenta que las personas, cuando yo caminaba, no existía solamente un problema. Yo entré por un problema, pensando que, oh, este es el único problema que yo voy a resolver. Y cuando me pongo a hablar con las personas, me di cuenta que nuestra comunidad tenemos tantos problemas, pero tantos problemas que después que me postulé esa vez, yo dije, definitivamente aquí hay mucho por hacer y hay algo que en el futuro puedo hacer. En aquel entonces me mantuvo un poco alejado del distrito 27, pero lo miraba porque había ciertas candidatas que tenían mucha relación con el tema de Cuba. El tema de Cuba siempre a mí me ha apasionado mucho porque nací en Cuba y he vivido muchas cosas dentro del régimen que siempre me apasionó mucho el tema de Cuba y sobre todo cómo resolver el tema. Y eso es lo que ha creado en ti esa pasión por la política. Y eso fue, sí, yo vi que no había muchos, muchos candidatos buenos en el distrito 27 y yo dije, yo creo que entré en el distrito equivocado y debería haber entrado ahí. Y entonces este año dije, lo pensé, lo pensé para ser sincero porque como te contaba, la política, muchas veces la gente se cree, la política, los políticos viven del cuento y los políticos, no, no dudo que los haya, por supuesto. Como todo en el reino del señor hay de todo, pero en la vida real es una cosa bien difícil porque porque se usa todo tipo de traquimaña y de cosas y se hacen cosas horribles dentro de la política cuando hay competencia y es lo normal. Por eso es que lo pensé mucho, lo pensé porque la familia muchas veces se afecta. Soy un hombre de familia, tengo dos niños, tengo una esposa que ya al otro día cumplimos siete años de casado. Felicidades. Muchas gracias. Y por eso lo pensé tanto y nada, lo puse todo en una balanza y yo dije, yo creo que de todas formas vale la pena tratar de traer algo nuevo a esta comunidad, tratar de traer ideas nuevas a nuestra comunidad y eso fue lo que hice. Frank, ¿cómo funciona la política? Porque hay muchas personas que van y votan, pero en sí no entienden muchas cosas de lo que el candidato o quiere hacer o trata de hacer o impulsar para que las personas te conozcan, los principios que es lo más importante para nosotros como personas de fe, los valores de los principios. Eso es algo que debemos de inculcar en esta sociedad. Mira, yo me he dado cuenta que lamentablemente muchas personas votan simplemente por tú eres republicano, pues yo voto republicano siempre. Y no se dan cuenta que para ese republicano representarte, tú debes saber qué valores tiene esa persona. No solo los valores religiosos que son muy importantes para mí, por lo menos, son muy importantes, sino los valores de familia, los valores de como persona, como como político, como los valores morales. Son muchos valores que tienes que poner en una balanza y no nada más que decir, bueno, si es republicano yo voy a votar por este porque es republicano. Lamentablemente, no siempre porque sean del partido que tú quieres van a ser la mejor opción para ti. Dentro del mismo partido muchas veces están postulándose seis, siete candidatos y lo mejor que hace una persona, yo creo, antes de llegar a las elecciones es hacer una buena tarea. Empezar a estudiar a estos candidatos y decir qué me están ofreciendo, qué tienen. Mirar, ir a las páginas de internet de ellos, mirar cada uno si tiene una agenda, si es una agenda oculta, si es una agenda que lo dicen todo, que abren la, como su vida prácticamente y lo que quieren lograr al público, al pueblo. Y le dicen, mira, estos son mis objetivos y esto es lo que quiero lograr y lo quiero lograr de esta forma. Hay muchos candidatos que llegan y no te dicen exactamente cómo quieren lograr las cosas. Te dicen, hay un problema con las escuelas, con la seguridad en las escuelas y yo voy a trabajar en la seguridad de las escuelas. Pero no te dicen de qué forma vas a hacer la seguridad de las escuelas mejores. O hay un problema que necesitamos seguros médicos más baratos. No te dicen de qué forma tú vas a traer seguros médicos más baratos a nuestra comunidad. Entonces eso es lo que es muy importante que los votantes se puede decir que se eduquen un poco en el sentido de cómo funciona la política. Porque tenemos unas primarias donde van a ir seis republicanos. Por ejemplo, el distrito 27 ya hay seis republicanos que están registrados. Hay que hay que ver muchas cosas. Hay que mirar el historial de cada persona. Hay que analizar un poco porque la prensa no siempre te da todos los detalles. Muchas veces porque no lo tienen y otras veces porque hay intereses creados. Entonces es lo que pasa en este país. Por desgracia, en los últimos años la prensa ha sido muy manipulada. Y son cosas que tenemos que estar bien claros que están pasando y tener mucho cuidado con eso. Ahora, de las cosas que están establecidas en tantas de las necesidades y en tantas de las cosas que nos impacta como ciudadano de la ciudad. ¿Cómo es que tú puedes hablar y implementar esas ideas y llevarlas a cabo? Necesitas como un grupo de personas que trabajen contigo para que esas cosas se puedan desarrollar al punto de la visión que tú tienes para esa solución. Podemos hablar de la salud, que es un tema muy importante, que nos concierne a todo, que todavía no se ha resuelto. Todavía hay muy certidumbres de ese tema y están muchas personas perdidas en eso. Entonces están tratando de hacer lo mejor que puedan, buscar el mejor seguro, lo que los puede cubrir a ellos mejor en este momento. Al alcance, porque todavía hay como una nube, hay como algo que no se ve claro en cuanto a los seguros. Una vez que el congresista sale electo, él tiene la posibilidad de construir su equipo para trabajar en los diferentes temas y para empezar a crear legislación. Por eso es también importante que un congresista tenga cierta idea, por lo menos bastante amplia, de cómo se crean las leyes, de qué forma tú llevas una legislación hacia el Congreso de los Estados Unidos y de qué forma tú logras también que haya consenso y que esa ley pase. Porque no haces nada con estar sacando leyes todos los días y no la puedes pasar. Entonces el tema de la salud es un tema que a mí me interesa mucho porque lo conozco bien. Sé que sé de qué forma se pudiese hacer el seguro médico un poco más barato o creo que bastante más barato. Porque qué problema tenemos hoy en día con los seguros médicos? Hoy en día los seguros que tenemos ninguno, los que cubren, cubren muy poco. No, el deducible muy alto y es la herencia que hemos obtenido de Obama, lamentablemente de la administración Obama. Qué pasa? Que para que nosotros tengamos seguros más baratos en nuestra ciudad, nosotros necesitamos que exista un mercado de seguro nacional que hoy en día no existe. ¿Por qué no existe? Porque hay un acta federal que prohíbe, es decir, le da, le entrega el poder del gobierno federal a los estados para poder regular lo que son los seguros. Entonces, en ese caso, los seguros cabildean para que no entren más seguros al estado y cuando no entran más seguros no hay competencia. Exacto. Si no hay competencia, ellos cobran lo que quieren y al final estamos, estamos en la misma situación y estamos pagando por seguro que en la vida real no cubren casi nada. Y es muy triste para la gente, pero eso es una de las cosas que yo quiero, quiero trabajar en eso. Quiero quitar, se llama la ley, la ley se llama McCarran-Ferguson y el McCarran-Ferguson es la que le da el poder ese a los estados. Yo quiero que eso se elimine completamente. Wow, tremendo. Eso sería una solución muy importante. Una solución muy importante y que va a traernos la posibilidad de tener seguros que sean costeables, realmente costeables. No algo que en la vida real sí, pagamos un seguro, nos cuesta caro, eso es otra cosa, nos cuesta caro el seguro y después no nos cubre nada. Así es. No hay que tener que alcanzar una cifra anual para que entonces el seguro te cubra si es el porcentaje de acuerdo al, no sé, el seguro que hayas adquirido. Correcto. Pero ahora está el tema de las escuelas. Yo creo que es un tema que siempre todo el mundo trae a conversación por el cuidado de los niños, por la educación de los niños. Correcto. ¿Cómo ves la situación de las escuelas? Mira, las escuelas es otra parte donde tengo un proyecto bastante interesante porque hay varios aspectos de las escuelas que yo toco en mi agenda y uno de ellos es el narcotráfico en las escuelas. Eso es algo que como padre me preocupa. Muchos padres se me han acercado y me han dicho, mira, existe esto en la escuela, en los baños están haciendo, están traficando drogas y están. Son muchas cosas que pasan dentro de la escuela que propongo yo. Yo propongo que esos baños se remodelen de una forma tal y hacer un proyecto para remodelarlo, que los niños tengan acceso a su privacidad en un baño individual. Y ya cuando salen el lavamanos, creo que le dicen lavabos también, los lavabos que los pongan afuera, un lugar donde esté asequible a las cámaras para que no puedan contrabandear drogas. Eso es una de las propuestas. La otra propuesta es, yo me puse a hacer un poco de análisis sobre la ley federal alrededor de todo lo que es las drogas en las escuelas y esas cosas. Y encontré que la sanción mínima federal es de un año para las personas que trafican drogas cerca de una escuela, lo cual lo veo muy bajo, porque si te pones a pensar, los niños son el futuro de nuestra generación, de las próximas generaciones a que vengan. Entonces, eso lo encontré yo muy bajo. Yo creo que la sentencia mínima debe ser de cuatro años. La mínima, la primera vez. ¿Qué pasa? En los que son reincidentes, entonces le dan tres años mínimos. Yo creo que eso se debería subir a siete años y se debería implementar de una forma tal de que… Sí, que esta cosa se llegue a dar. Sí, sí, que se lleve a cabo. Que se desenvuelva. Que se desenvuelva y que se tome seriamente todas esas sanciones. Es la idea. Excelente. Y otra cosa que muchas veces, a lo mejor esto no viene en muchos de los casos, pero el tráfico humano, ¿cómo es que ves esa situación? Lamentablemente, creo que los números en Miami-Dade County son muy altos, muy altos. Ya recibí una invitación para ir a uno de los eventos de estas organizaciones y es algo en lo que me voy a involucrar. Hasta ahora nunca me he involucrado porque nunca pensé que el problema del tráfico humano fuese tan grande en Miami-Dade. Y lo es. Lo es. Y lo es. Entonces, es algo en lo que tengo en mis planes involucrarme un poco, pero todavía no lo he puesto en mi agenda. Y ellos visitan las escuelas. Correcto. Supervisan los jóvenes en las escuelas, en las universidades. Y es un peligro también. Y es algo que es a cuesta de que la familia se sienta en paz, de que sus hijos estén en las universidades, de que no sean atacados o a lo mejor perseguidos por este tipo de personaje, ¿no? Claro. Que se presta para hacer estos daños. Correcto. Mira, hay otro tema bien interesante que es también el problema con la psicología, más bien la psiquiatría y los muchachos en la escuela que no se están detectando a tiempo estos muchachos, los muchachos que tienen problemas y que son un peligro para la sociedad. Yo estoy proponiendo un banco de datos que va a utilizar inteligencia artificial para detectar, basado en una calificación que los maestros van a poderle dar a los alumnos, detectar cuando una persona, un niño, tiene un riesgo de convertirse en una persona violenta. Y entonces tratar de detectar a una edad bien temprana y empezar a trabajar con ese niño. Eso es uno de los planes que tengo. Ahí van a tener la fiscalía, las cortes van a tener acceso a esa información. Los psiquiatras, los psicólogos, va a ser un sistema bien, bien, bien como estructurado de una forma tal que podamos detectar esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en día muchas veces se le vende armas a estos niños pensando que son ciudadanos normales y nunca se ha detectado un problema con el niño. Y yo creo que eso va a ayudar mucho en el problema del acceso a las armas, asegurarnos que las armas las tienen personas que tienen la capacidad para poder portar un arma. Claro, ir contra todas estas situaciones que hoy en día existen para buscar la mejor forma de aplacar, de resolver. Y yo creo que eso está en tu corazón. Definitivamente está como arma forjada para poder implementar y llevar a cabo en tus deseos de convertirte en el candidato republicano. No, la gente muchas veces confunde un poco el tema de las armas precisamente porque dicen, ah, este republicano, este no quiere que se quiten las armas. No es que no quiere uno que se quiten las armas, es que hay un derecho constitucional a portar armas. Entonces ese derecho nadie lo va a poder violar. Entonces, ¿de qué forma vamos a hacer con todos los problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad? La mejor forma es buscando una alternativa, una forma tal que se pueda detectar tempranamente una persona con estos problemas. Al igual que una persona que es adulto, que cae por problemas de la vida, cae en el sistema de psiquiatría, esa persona entraría en ese banco de datos. Y entonces a la hora de vendérselo un arma, el dealer va a tener acceso a ver si esta persona es confiable o no es confiable. Si se le puede o no se le puede vender el arma. Porque hay que ser honesto y las armas no se van a quitar. No se van a quitar porque hay un derecho constitucional y la constitución simplemente se cambia, como lo ha dicho ya la Corte Suprema de los Estados Unidos, simplemente para dar nuevos beneficios al pueblo, no para quitárselo. Entonces, definitivamente, las armas no se van a controlar, mientras la constitución exista como existe hoy en día y se proteja como la protegemos tanto en este país. Ahora, ¿cómo tú ves la situación de los toles? Que cada vez más eso sigue subiendo y sigue subiendo y mucho más costoso. Mira, cuando yo corrí para el estado de la Florida, ese fue una de las cosas que yo encontré, que yo pensaba que estaba entrando por el problema con las cortes y después me di cuenta que había más problemas. Y uno de ellos es los toles. Y yo siempre propuse, cuando yo llegara al estado de la Florida, hacer un estudio de dónde está yendo ese dinero, cómo se está utilizando ese dinero y todas estas cosas. Y si no se está utilizando bien, entonces tratar de hacer un mejor uso de este dinero. La realidad es que no, como entré tan tarde en esa contienda, no pude llegar al estado de la Florida, no pude ayudar a la población en este sentido. Pero en el nivel federal es muy difícil meterse en este tema porque está al nivel estatal. Entonces está la separación de poderes y está bajo la enmienda 10 de la constitución. La constitución le da el derecho a los estados a regular sobre las áreas donde no está regulando el gobierno federal. Entonces en ese caso no podría meterme. Pero definitivamente me gustaría por lo menos sentarme a hablar con algún político local y plantearle el problema y tratar de hacer algo por todos nosotros. Y de estar al tanto, pendiente, para mejorar eso, llegar a un plano donde podemos descansar por un tiempecito, ¿no? Correcto. No, es bien difícil y yo lo vivo todos los días. Pero agradecemos la ciudad porque la ciudad nuestra es preciosa. Vemos que arreglan las calles, están muy pendientes de poner todo muy bonito, muy decorativo, el landscaping que hacen. Aquí cercano de nosotros, en el área del Doral, están haciendo un puente bien bonito y lo están decorando muy bonito. Y ahí se ve el fruto de lo que nosotros, de los taxes que estamos pagando. Y es lindo vivir en una ciudad tan preciosa como la nuestra. Pero hay veces que a mí me preocupa un poco el cuánto es mucho y cuánto es demasiado y cuánto es lo justo. Entonces yo siempre he pensado que hay que hacer un análisis bien cuidadoso de dónde está yendo ese dinero. Así es. Porque es el dinero de nosotros, no es el dinero de los políticos ni de nadie, es de nosotros. Hay un tópico que no puedo dejar pasar tenerte aquí en este programa, que es el impeachment de nuestro presidente Donald J. Trump. No va a ningún lugar. Ya me han preguntado mucho eso y siempre lo he dicho. No, una vez que llegue ya al Senado no va a pasar de ahí. Es una, yo creo que ha sido una estrategia muy mal pensada de los demócratas. Y que les va a salir, les va a costar en votos. Les va a costar. Creo que hoy en día han perdido muchos seguidores. Y yo lo digo desde mi punto de vista, a mí me encanta ser muy neutral. No me gusta ser partidista, de decir no, porque es mi partido y yo voy a defenderlo. No, lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Yo creo que el Partido Demócrata se ha dedicado mucho a hacer política para entorpecer el trabajo de Trump. Y no lo han logrado. Gracias al Señor no lo han logrado. Pero han perdido mucho y van a perder mucho más en el próximo año. Bueno, gracias por colaborar con esa información. Y saber de que esas cosas todas están en las manos de nuestro Padre Celestial también. Así que él es el que pone reyes y quita reyes. Así mismo. Así que todos estamos en esa expectativa. Yo creo que la administración, y siempre se lo trato de decir a la gente, desde un punto de vista bien, 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 pudiera decir como neutral, yo creo que la administración de Trump ha sido la mejor en muchos, muchos, muchos años de lo que yo tengo en memoria. Es decir, desde el 94 acá ha sido definitivamente la mejor. Y creo que va a pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de este país. Amén. Definitivamente. Bueno, yo quisiera que en este momento hagas un resumen. Yo sé que las cosas de nuestro país, Cuba, porque yo soy cubana, nos apasiona. Correcto. Por nuestra gente, por todos los años que Cuba ha vivido bajo el régimen. El tema Cuba, hay que, de la forma que yo lo miro es de esta forma. Yo soy, estoy corriendo para un cargo de los Estados Unidos, para un cargo para representar a los americanos. Yo no estoy corriendo para un cargo para representar a los cubanos. Sin embargo, hay que estar bien claro de algo. El problema Cuba se ha convertido hoy en día en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque Cuba, con las últimas, las 20.000 visas que se les otorgó a ellos por medio de la administración de Clinton, con esas visas ellos han infiltrado mucho personal de ellos dentro de los Estados Unidos. Y hoy en día están, inclusive están usando las redes sociales para poder influenciar en la política de los Estados Unidos. Y eso yo creo que es un problema de seguridad nacional. Muy aparte, todas las revueltas que han formado en Nicaragua, en Venezuela, ahora Argentina está en riesgo de caer en un comunismo, el cual están apoyando ellos. Y México viene muy pronto. Todas estas revueltas han creado todos los problemas migratorios, o gran parte de los problemas migratorios que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque parte del plan de ellos es también apoyar las maras, la droga, todo tipo de actividad subversiva en la región. Y eso es lo que hace que muchas veces las personas quieran emigrar y quieran salir de nuestros países. Por lo tanto, yo creo que hoy en día Cuba, la dictadura cubana se ha convertido en un problema de seguridad nacional para nuestro país. Y nosotros tenemos que resolver ese problema. Y entiendo que como cubano también me duele mucho profundamente, pero a mí me preocupa más el problema de seguridad nacional hoy en día porque los tenemos dentro de nuestra ciudad. Son los dueños de mucha radio, de mucha televisión, de muchas cosas que se nos ha ido de la mano y no nos hemos dado cuenta en los últimos años y lo hemos dejado que se vaya de nuestras manos. Gracias, Frank Polo. Gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera que vuelvas en otra oportunidad porque hay mucho, mucho que hablar sobre la necesidad tanto de nuestra comunidad como también los Estados Unidos. Así mismo es. Y yo quisiera que en el transcurso de lo que es la finalización del programa, tú puedas abrir tu corazón y hablarle a la audiencia lo que está en tu mente para que se queden ellos con ese Frank Polo que está de candidato. El mensaje mío para esta comunidad es muy claro y muy, muy, va a ser muy breve. Simplemente quiero que lo mejor que se pueda dar por esta comunidad, darlo yo. Si van a mi página de internet es www.frankpolo.org. Ahí está mi agenda abierta por completo. Cómo quiero resolver los problemas de las drogas, cómo quiero resolver los problemas del seguro médico y muchos más problemas. Ahí tengo una gran, la agenda es muy extensa. Y nada, yo les estoy pidiendo la confianza al pueblo que confíen en mí que voy a hacer cosas muy diferentes a lo que se ha hecho hasta hoy en el Distrito 27 de Miami. Te bendecimos, Frank Polo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado conectados en el transcurso de este bello programa. Obviamente que tenemos que conocer a los candidatos, os indagar mucho en lo que ellos proponen. Aquí estuvo Frank con esa representación y le damos gracias. Bueno, quisiera que nos sigan en las redes sociales. Acuérdense de visitar www.ovmradio.com. Este programa volverá el próximo lunes a las 8 de la noche. No se lo pierda. Ahí va a poder escuchar la entrevista, poder ver la entrevista nuevamente y muchísimas cosas más que tenemos preparados para ustedes que solo el próximo lunes van a poder escuchar y ver. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.